¿Esa cuál es? ¿Esa te gusta a ti? Ella me está diciendo que le gusta una que se llama Tan Bonita. Pero esa para cantarla, tenemos que cantar un pedacito a capela, a ver si se la sabe. ¿Y cómo dice? Ahí está el mundo, mano arriba. Mira lo que siento, niña, dime. Tan bonita, tan bonita. Y ahora quiero llevarte al cielo y poderte. Bueno, yo creo que le vamos a decir al DJ que le dé duro a esa vaina, que ponga música y dice, ¡sí! ¡Henry Mendes en la casa! ¡Gracias! 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 Mira lo que siento, niña, dime por qué tú eres tan bonita, tan bonita. Y es que no puedo aguantar esto, si tú supieras que estoy loco por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!